Vamos a la palabra, vamos a administrar lo que Dios tiene que darnos y una vez más si usted se me regala un segundito sobre sus pies hay un salmo, salmo 116 y hay un texto que yo deseo que usted comparta conmigo, es un solo versículo. Traladró mi corazón ese texto porque nunca lo había leído quizás de la manera que lo leí recientemente. Como a veces digo, yo no aprendí a acentuar, yo solamente me aprendí unos detalles para el examen, esdrújula, llana, sobre esdrújula, aguda, eso me lo aprendí nada más de botella, la aplicación no la entendí. Sin embargo veo que sí, los acentos tienen mucho que ver. Le puse el acento a este versículo donde iba y el Señor me habló y le dije aleluya, que bueno es Dios. Así que mira el versículo 13 por favor del salmo 116, vea el acento en la letra E, palabra aguda, eje, yo, y luego otra vez invocaré con otro acentito más en la letra E, otra palabra aguda. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Padre en el nombre de Jesús, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú lo envías Señor. Y en esta mañana no es la excepción. Nos vamos a sentar a la mesa luego de cantarte, luego de adorarte, luego de ministrar tu nombre. A que Señor a comer, a que continúes trabajando con nosotros, a que nos continúes restaurando, aunque nos continúes sanando, aunque nos, a que nos continúes bendiciendo. Toda la gloria será tuya Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Fue de manera jocosa que traté de dejarles saber, pero fue cierto también el hecho de que al yo poner ese acento pude entender algo. Yo vengo a hablarte esta mañana de lo que el Espíritu ha hablado. Escuché responsablemente el mensaje de mi esposa. Escuché responsablemente el mensaje de la hermana Zaira. La semana pasada me los disfruté ambos. Me gocé las alarmas y todo lo que la hermanita Zaira también, verdad, mencionó. Y no estamos lejos. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios restaura es en la manera de unidad, es en la manera de despertar. Y yo vengo a añadirle un dato. Vengo a añadirle una nota. Pensamos que nosotros enfrentamos, y lo seguiré diciendo porque es algo natural y yo lo tengo que repetir para que usted rompe ese yugo. Pensamos que luchamos contra el pecado. Y la realidad es que luchamos con actitudes. Y dentro de esas actitudes, nosotros luchamos con lo que es nuestra voluntad. La voluntad del ser humano. Eso que nos dio Dios para nosotros tener la fuerza y el empuje para poder llevar a cabo, pues, lo que tengamos que llevar. ¿Por qué el texto y por qué dije el acento? Porque si ahora usted vuelve a ver ese texto, si usted lo mira, en base a la palabra voluntad, a mí me impresionó la determinación que tenía el salmista para decir, yo voy a tomar. Ahí está la fuerza que le da el acento. Yo tomaré la copa de la salvación. Yo tomaré la copa de la salvación. Hay una determinación. Hay algo que me está diciendo que este hombre puso su empeño. Y luego que me dice que tomará la copa de la salvación, dice, e invocaré el nombre de Jehová. Cuando usted y yo estamos en lugares conflictivos, congruentes, o sea, cuando usted está en esta esquina que tiene que tomar una decisión, si a la derecha o a la izquierda, usted necesita esa determinación. Usted no puede decir, es que no sé, usted no se puede convertir en el chapulín o en el chavo. Ahí confundo quién es el que lo dice. Si lo hago. El evangelio no es de si lo hago. El evangelio no es de si lo sé. O el evangelio no es de no sé. El evangelio, el Espíritu Santo nos lleva a una experiencia que nos permite a nosotros tomar qué? Determinación. La Biblia me dice a mí que no se me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y al final me dice, de dominio propio. Entonces, es interesante, y aquí le ofrezco otro detalle y me encarrilo directamente en el mensaje. Es interesante que nos pasamos diciendo entonces, dentro de nuestro escenario de indecisión, de incertidumbre, de sospecha, de estancamiento, decimos a las personas, decídete por Cristo. A mí, no sé usted, me puede corregir libremente, a mí me da la impresión, o si quiere la sospecha, de que ese versículo 13 no involucra decisión. Ese versículo 13 no involucra decisión. Y usted dirá, pastora, y hay una decisión, tomó la copa de la salvación. Que, por cierto, esa copa más adelante la vemos cuando Jesucristo está conversando con su padre, ¿verdad?, sobre esa copa que tendría que tomar con respecto a su muerte. Y vemos que Dios sí lo hace. Sin embargo, me voy a parar firme en decirle, ahí no se trata de decisión. Ahí se trata de rendición. No es lo mismo una cosa que la otra. No son iguales las dos. Y ahí es que yo vengo hoy a tratar contigo. El Evangelio no es una decisión. Porque cuando usted y yo somos muy fáciles en cambiar de decisión. Cualquier viento que sople sobre nosotros nos hace cambiar de decisión. Usted sale por la mañana en una dirección y cualquier cosa que ocurra en la calle lo hace cambiar muy fácilmente. Sin embargo, cuando usted coloca su voluntad, cuando usted dice, esto es lo que se va a hacer, yo voy a tomar la copa de la salvación. Usted entonces se puede transportar a la experiencia de Jesucristo y entender por qué aún sabiendo que lo iban a golpear, que iba a morir, que iba a experimentar el quebranto, que experimentó, que botó gotas de sangre como de sangre. En ese momento usted puede entender que lo mantuvo en ese lugar. Jesucristo no estaba decidiéndose por la humanidad. Jesucristo estaba entregando su voluntad a favor de la humanidad. La próxima vez que usted le predique a alguien, no le diga decidete por Cristo. Dígale ríndete al Señor. Ríndete. Toma tu voluntad y ofréndala. Donde ya tú no la puedas tomar. Ya no puedo decidir dar marcha atrás. Hay quebranto, hay lágrimas, hay sufrimiento, hay necesidad, hay X, hay Y, hay Z, hay el abecedario completo si usted lo quiere, está el alfabeto griego si usted lo quiere, pero no hay vuelta atrás. Ahora creo que pudiera empezar a entender los acentos en este versículo bíblico. Tomaré la copa de la salvación. Sé lo que encierra. Sé lo que voy a vivir. Sé lo que va a pasar. Es más, puedo añadir, creo saber lo que va a pasar, porque el que sabe por completo es Dios. Sin embargo, no la voy a soltar. Amén. Pude haber traído unas copitas y llenarlas de algún juguito de uva mañanero y hacerle a usted levantar la copa y decirle, Señor, voy a tomar la copa de la salvación y no la voy a soltar. Para la próxima. Ah, mira, llegó una copa. Santo. ¿Por qué quiero hablar de la voluntad o en inglés de will? ¿Por qué hay que hablar de eso? ¿Por qué nosotros necesitamos hablar de eso? Oiga, porque hay un enemigo que si logra desarticular esa voluntad en ti, ¿qué va a pasar con lo demás? Tu mundo se te va a caer alrededor. ¿Por qué? Porque como ha venido diciendo el Espíritu Santo en las últimas semanas, el Evangelio se trata de unidad. El Evangelio se trata de unidad. ¿Unidad con quién, pastor? Unidad con el Señor y unidad entre los hermanos. Unidad bajo el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Y cómo dije? ¿Qué dice? Vínculo perfecto. O sea, que de parte de Dios no hay manera alguna que la unidad con Él y con mi hermano se rompa. Porque es el vínculo perfecto. Entonces, ¿de dónde hay que hay problemas que usted y yo sin sin querer queriendo? De repente nos dejamos de hablar. De repente nos damos la espalda. De repente se acabó lo que existía. ¿Por qué? Si el vínculo perfecto de Dios está presente. ¿Qué es lo que lo puede romper? Que Satanás ataque lo que yo considere hasta ahora una decisión. Pero si en esta mañana usted y yo o los que hayamos dicho alguna vez yo me decido por Cristo y yo tomo la decisión de perseverar en mensajeros y yo tomo la decisión de amar a mis hermanos usted y yo tenemos que cambiar esa frase a decir es que no se trata de decisión sino se trató de rendición aceptar que Dios me colocó en un lugar para yo dar fruto digno de lo que es Él en mi vida. Digno de arrepentimiento. Digno de justicia. Digno de su obra en mi persona. Entonces si mi voluntad rendida a lo que es que el vínculo perfecto del amor que ocurre en nosotros que aprendemos maduramos y nuestra manera de ver el Evangelio y Dios créame que cambia. Hace poco yo entendí algo que el Pastor Andreu a mí me enseñó. Hace poco. Él siempre me decía tu escuela va a prisa porque le queda poco tiempo al Evangelio en la tierra. Lo que me tomó 20 años a ti te puede tomar 10 y siempre teníamos ese diálogo de sus experiencias y de mi parte el contarle las mías para aprender a manejarlas. Y Él siempre me decía tranquilo donde estás. No importa lo que se levante a tu alrededor tranquilo donde estás. no te tienes que defender porque si Dios te quiere ahí no hay hombre que te mueva pero el día que Dios te mueva no hay hombre que te detenga. Y Él lo hacía porque hablábamos conversábamos quizás de experiencias de otros ministros que las contaban para aprender y Él me decía o yo le traía la inquietud pastor fulano de tal con todo esto que me dices al respecto me dice Carlos ese es el problema cuando tú decides entender que tienes que intervenir decides que tienes que intervenir cuando se supone que por haberte rendido a Él tú aprendas que a ti nadie te mueve de donde estás y aprendimos más porque no solamente nadie te puede mover de donde tú estás sino que nadie puede impedir que se cumpla lo que Dios determinó para ti lo único que lo va a impedir es repito si te quedas en decisiones porque su mente va a ser atacada tu mente va a ser avacorada hasta el punto de que encuentres una salida en tu decisión es tiempo de rendirse cada día más ¿por qué? por lo que estamos viendo amado por lo que estamos viviendo nos tenemos que rendir al Señor rendirnos no decidirnos presentarle al Señor nuestra voluntad y que eso quede sencillamente ahí la palabra voluntad rendirse seguir permanecer sujetarse acatar esa palabra voluntad que tiene que ver con mi usted la va a rendir rendirse usted va a continuar usted va a permanecer usted se va a sujetar usted va a acatar y usted va a quedarse quieto como bien me enseñaba el pastor y yo no podía entender cuando lo entendí esta semana esta semana leí y mi pastor acostumbraba siempre 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 quien se acuerda de la generación de André el pastor en su manera muy pausada y única su mensaje siempre iba basado en Moisés no predicaba de otro personaje de Moisés y esta ocasión pude ver una historia de Moisés de manera diferente nunca la había visto así me refiero a la historia de Coré la historia de Coré mire que interesante Coré de la familia verdad de los levitas sin embargo por el hecho de ser de los levitas no tenía orden o permiso o instrucción de parte de Dios de ministrar al Señor verdad ya usted sabe el orden que había entre ellos y una mañana X cuando Moisés está en sus caseras no nos relata sencillamente ve como aparecieron con Coré 250 hombres que tomaron un incensario para respaldar o apoyar el que Coré pudiera intervenir Coré decía que Moisés estaba mal que Moisés no debía ser el único que ministrara que Moisés no era el único que tenía la visión que Moisés no era el único que estaba correcto es más que Moisés estaba correcto y otros en el grupo tenían la actitud correcta delante del Señor y aquí es que viene lo que aprendemos la pregunta es ante ese momento en que Coré se levanta respirando amenazas que hace Moisés y de repente yo escucho o entiendo en mi corazón que Moisés hizo nada Moisés hizo nada el hombre que cuando algunos reyes en el desierto amenazaba a la nación intervenía porque varios reyes fueron destruidos por Moisés y y y y y y y los hombres verdad que pudieron armar en aquella época sin embargo ante algo que lo amenazaba a él directamente la biblia me dice que Moisés hizo nada y si usted busca en el libro de números creo que es el capítulo 16 usted ve que sencillamente este hombre se arrodilló delante de Dios clamó oró y lo único que dijo cuando levantó fue mañana nos presentaremos delante de Dios al otro día en la mañana que ocurrió llegaron aquellos 250 hombres 251 en total sumando a Coré con incensarios con con todo aquello verdad que el protocolo que ellos tenían y llegó Moisés delante del Señor Moisés había indicado que aquel que muriera de manera diferente ese sería el rechazado y el otro verdad el que quedara sería el escogido por Dios pero la palabra que me llamó la atención fue esa Moisés no hizo nada finalmente entendí lo que Armando Andreu me estaba diciendo Moisés no tenía que moverse Moisés no tenía que imitar a la otra persona a la hora del conflicto y ahí es que está la situación amada ahí es que está el peligro que el enemigo viene a que a provocar en nosotros el que asumamos posturas en vez de cambiar posturas no sé si lo acaba lo vio lo que quise decir en cada uno de nosotros hay un Coré en ese Moisés no hay duda de que pudiera existir un Coré ese es el mismo Moisés que 80 años antes cuando tenía 40 mató un egipcio ese es el que huyó de 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 Egipto ese es el hombre que pudo sobrevivir en el desierto todo ese tiempo hasta que la familia de Getro lo agarró sin embargo en este momento me está demostrando que me está demostrando lo que significa rendición me está demostrando lo que significa presentar una voluntad delante de un Dios y levantarse decidido a ser diferente a no copiar el sistema de este mundo a no copiar lo que me están haciendo a no imitar aleluya a no ser igual a las demás personas a permitirle a Dios cambiarme de adentro hacia afuera y de repente Moisés me da cátedra y me dice no temas cuando Coré se levante pero algo ten seguro no permitas que lo que quede de Coré en ti se levante también amén porque porque si entre tú y yo se levantan los dos Coré ¿qué va a pasar? ¿te imaginas Villeguita? ¿te imaginas Maribel si tú y yo no mi Coré y tu Coré ¿cuál es más fuerte? ay, ay, ay yo no sé pues tú eres chiquita pero brava a mí me da la impresión que yo soy grande y buchipluma nada más si no pregúntale a la jefa ahí en casa hago mucho ruido estoy como el perro no muerdo entiende lo que le digo la molesta a mí me gusta molestarla ella pero entiende lo que le menciono o sea usted se imagina que que nosotros llegamos a un sitio aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador Dios nos ubica la Biblia dice que Dios nos ubica para que demos fruto en ese lugar fruto que lo agrade fruto que que lo honre y nosotros pues permitamos por el mero hecho de tomar decisiones o creyendo que estamos en control de nuestras decisiones que decidimos donde vamos que decidimos donde Dios nos quiere que decidimos como nos comportamos que decidimos como le vamos a servir a servir pues sencillamente llegamos al sitio a empezar a qué a manifestar por ejemplo estoy dando ahora por ejemplo a un coro en nuestra vida a alguien que quiera pararse y sencillamente decir como son las cosas o porque sencillamente no entiendo o no sé quiero dar mi opinión y empezamos a ese qué a ese conflicto el coro de allá y el coro de acá vamos a destruirnos espiritualmente vamos a destruirnos sin embargo cuando usted empieza a comprender que este evangelio no se trata de decisiones sino se trata de que de rendir una voluntad se trata de someter una voluntad se trata de acatar una instrucción de que yo no tengo aquí tal cosa como el libre albedrío yo no sé si usted sabía eso yo a veces escucho a los cristianos decir que tienen libre albedrío eso es falso con la letra mayúscula de F ¿por qué? porque cuando usted viene a Jesucristo él se convierte en su señor y lo otro que usted hizo además de someter o rendir o presentar en sacrificio a su voluntad fue decirle renuncio al libre albedrío porque ya no me ciño yo me ciñes tú pero por ahí yo los escucho VIP le dicen a esos cristianos VIP hoy estoy aquí mañana estoy allá y yo te he sido mi vida porque Dios me dio libre albedrío ay eso es lo que diferencia al hombre de los animales el libre albedrío quiero decirte que el animal es más inteligente porque Jesucristo es mi señor ahora dueño y señor de mi vida vida que yo no decidí entregarle sino rendirle entonces cuando logro entender que Dios me está diciendo repito y regreso a la línea del pensamiento cuando yo logro entender esa esa historia que el pastor trae a mi vida ese logró esa enseñanza que me daba me dice mira no importa quien se levante es más me decía más él me decía no importa quien brilla a tu lado no importa quien brilla a tu lado no importa si alguien predica mejor que tú no importa si alguien Dios lo usa más que tú no importa si alguien echa fuera demonios y tú no y yo seguía tratando de aprender ¿por qué pastor que me estás queriendo decir vuelvo y te repito Carlos porque Dios fue el que te puso y él es el que te quita no estoy hablando de mí estoy hablándole a usted no de mi posición no de mi condición no de que la dude no que me sienta amedrentado es que si usted logra aprender eso usted saldrá más que vencedor pendiente no a las luchas que lo rodean sino a la experiencia con Dios de un Dios fiel y verdadero que vale la pena amarlo y respetarlo porque te está diciendo puedes estar seguro de mi trato contigo en Dios no hay sombra de variación Dios no anda cambiando su opinión sobre ti y sobre mí cometemos errores y eso no lo vuelve cambiante sino que sigue inmutable el problema es que tengo que usarme de ejemplo e ir a la escritura para darte la enseñanza puedo decirte hoy con la firmeza no se turbe tu corazón ni tenga miedo no se turbe no te confundas nadie tiene la capacidad de venir con su fuerza a arrancarte cuando el que te sembró es Dios en casa se ha vuelto esta granja y aprendí de la manera más extraña yo tenía dos la cruz de Marta enana tiene otro nombre pero es la cruz de Marta enana y las había sembrado para la época del huracán pensé aunque no se me iban a dar me tardé mucho en ajustarlas arreglarlas de nuevo pararlas derechitas etc y ellas crecieron salvajes tenía una bueno es que Dios está amarilloso tenía la mitad de la raíz por fuera y con la mitad de la raíz creció pero bien bonita y ella decía mira esta sinvergüencita pues que traté de hacer que tratamos de hacer nosotros cuando algo no está bajo nuestro modelo arreglarla y busco la manera de hacerle créanme no les miento le dejo un espacio amplio para no lastimar aquella raíz y la levanté les aseguro sin haber lastimado su raíz y la puse derechita Joel derechita pasaron las semanas y doña mata doña planta doña cruz de malta se atribuló se enojó y se murió se le cayeron todas las hojitas las corté bien bajita y dije yo le voy a Dios oré por ella las dos murieron oré por la otra y voy y compro las dejo todavía ahí que él me decía tú tienes no puedes decir que no tú tienes esperanza y yo sí mi amor yo le tengo esperanza y voy nuevamente a la tienda y traje cinco más y alrededor de una de las muertas le siembro dos vivas porque se supone que dos carbones encendidos aviven la llama pastor todavía no entiendo lo del gallinero aparecieron las gallinas y donde comenzaron a escarbar para buscar alimentos al lado de mis dos cruz de malta nueva que estaban tratando de revivir la muerta hace unas semanas tres yo creo que ya van para tres cuatro semanas que hice funeral no de dos sino de cuatro murieron todas las matas gracias a las gallinas enseñanza Dios nos coloca y Dios se encarga del crecimiento tenga cuidado enseñanza tenga cuidado con lo externo que venga a socavar su raíz las dos cruz de mata pequeñas que estaban vivas que me mataron las gallinitas escarbando escarbando las dejaron expuestas cuando me vine a dar cuenta ya se habían muerto hay un enemigo buscando que sus raíces queden expuestas hay un enemigo buscando el que usted piense como yo le dije que normalmente pensamos de decisiones yo pensé me oye yo pensé que si yo ayudaba a la que se había levantado mitad arriba de ladito yo pensé que si yo la ayudaba le iría mejor no a ti ni a mí nos toca nuestra postura debe ser me rindo haz de mí lo que tú quieras no dice así el himno que cantamos así es que dice creo verdad hay un himno haz de mí lo que tú quieras estoy tratando de buscarme otro pedacito porque a mí me gusta ese himno ah mira para allá oye que chévere haz de mí un instrumento útil para ti señor necesitamos entender esto necesitamos aprender a confiar más en el Dios que nos ha traído que nos sacó de las tinieblas a la luz que nos sacó del lodo cenagoso y nos colocó sobre pierna sobre piedra es que aprenden a confiar más en ese Dios y en este tiempo más amado a veces he compartido con mis hijos en casa las noticias que se están dando y hubo esta conversación en los últimos días con uno de ellos y recuerdo creo que fue la chiquita y me dice papi este asunto de la naturaleza en la iglesia este asunto de lo bueno en la iglesia yo le digo ten cuidado porque aunque somos mayordomos de la naturaleza hoy han introducido un evangelio muy diferente porque hoy le están dando prioridad a lo natural pero no al creador de eso natural hoy queremos salvar el planeta hoy queremos asumir posturas por el planeta y se nos ha olvidado que más allá del planeta que Dios va a redimir son los habitantes del planeta los que nos compete yo le llegué a decir a ella tenemos que tener un cuidado porque aún la naturopatía recuerdo cuando empezaron los pastores a hablar de los cuarzos hablar de las plantas hablar de la medicina natural y yo dije cuidado porque la única medicina que nosotros tenemos permiso a manejar no es la natural es la palabra y le tuve que explicar que desde ese principio de cambio al día de hoy lo que tenemos es un berenjenal un espagueti por evangelio cuando no debería haber eso de la naturopatía se metió el sexólogo de la naturopatía se metió el psicólogo de la naturopatía se metió el de la familia y hoy tenemos gente con más autoridad que un pastor cuando quien tiene la autoridad del evangelio para hablar y enseñar el pastor y no es que se la han quitado es que el mismo la ha cedido y usted ve el anuncio hoy tenemos en medio de nosotros al sexólogo tal para hablarnos de la sexualidad en el matrimonio no si hay que hablar de la sexualidad en el matrimonio la vamos a hablar en el espíritu y la va a hablar el pastor y no es que vamos a firulejar en todo en el espíritu se va a hablar lo que hay que hablar pero va a ser en el orden del espíritu a lo que me refiero porque queremos entender realmente que esto se trata de un descanso por completo en Dios y que mi parte única y exclusiva fue la rendición para que todo lo demás funcione y como mencioné lo que es la unidad con el Señor para que se manifieste la unidad entre nosotros oiga no diga pero aquí hay gente que va al gimnasio antes en el gimnasio eran las ofertas si chachachas yo no sabía que yo tenía un gimnasio allá afuera y en esos gimnasios antes pues a lo que había eran ofertas ofertas seis meses un año ahora no ahora hay trainers ahora hay trainers ahora hay coaching y allá hay uno que dice que sabe porque estudió el combito de nueve meses y porque ah está flaquito pues si porque cuédate estos aprendieron del cardiólogo el cardiólogo tiene como trescientas libras sentado en una silla fuma y te dice usted tiene que dejar de fumar por su corazón y tú lo miras y tú dice ah pero esa es otra nota hoy hoy no hay pastores ¿sabe lo que hay hoy? coaches hoy hay trainers en el evangelio ve como la cosa sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y cuando usted diera a ver que usted está escuchando hoy repito yo deseo que usted logre renovar su mente para ir acorde con los mensajes un mensaje de alerta sobre la trompeta que dio su pastora diciéndole que Cristo está a las puertas y que las noticias no lo confirman y un mensaje de unidad como dio la hermana Zaira dejándote saber hello esto no se trata de decisiones que tú haces como que ropa me voy a poner que zapatos me voy a poner y que cartera voy a usar no son esas decisiones usted Dios lo colocó en un lugar y usted le rinde y le presenta en sacrificio su voluntad y le dice yo me rindo yo voy a cumplir lo que dice Romanos capítulo 12 voy a presentar delante de ti mi cuerpo en sacrificio vivo porque es mi culto racional yo voy a confiar que tú no te has equivocado tú no te has equivocado tú no te has equivocado no tú eres perfecto el que se equivoca soy yo y en ti no hay sombra de variación a pesar de mis errores yo quiero verlo en otra historia yo dije que el pastor Andreu se circunscribía a Moisés lo aprendí lo entendí jamás había siempre le prestamos le prestamos más atención a que se abrió la tierra a que Corea y los 250 fueron tragados vivos a que la familia vivió las consecuencias a que todo el mundo se asustó sin embargo no vemos las cositas simples y sencillas de la vida como un silencio hace más que mil palabras porque Moisés no hizo nada ahora antes de esa historia bíblica usted ve una mesa aquí y yo llamé a un especialista hoy si necesito uno no es sexólogo no es experto en familia no, no es nada de eso no es nada de eso es un herrero es que se llama un soldador un soldador así que le voy a pasar a pedir que pase por aquí tiene una compañía le voy a hacer el anuncio Amado hay dos maneras hay dos maneras de mantener unidas las cosas dos maneras y busqué leí esa oración en un lugar y busqué y busqué y yo decía oye pero como que hay dos maneras de unir las cosas hay dos maneras de unir las cosas no los mire porque ahora ya ustedes saben que como les he dado pompa ellos van a hacer un filosofía y un y un revolú en lo que ellos entienden présteme atención acá un segundo hay repito hay dos maneras de unir las cosas le pregunté a uno de ellos y patinó y patinó y patinó pero vamos a ver si usted entiende para que hayan dos maneras de unir las cosas debe haber un principio entonces dual de dos y una de las cosas que hay en la para que vean un ejemplo de lo que es de dos es día y la noche día y la noche es una dualidad el día a luz la noche ausencia de luz ¿cuál puede ser otra? el frío y el calor y a usted se lo estoy llevando más rápido pero yo le pregunté ven acá tú que trabaja en esto explícame y pues ahí que hubo un poquito de distanciamiento hay dos maneras de unir las cosas con el frío o con el calor hay muchas cosas que se unen ahí hay elementos que se unen en el frío hay bacterias que se unen en el frío bueno yo no sabía de ellos wow que es esto me perdí esas clases de ciencia parece que falté y la otra manera de unir es como con el calor y yo quiero que usted lo vea ¿por qué? porque cuando sigues buscando te percatas que cuando Dios une une no con el frío sino con el calor porque una ¿quién es el que hace el trabajo en medio de la iglesia? el Padre está sentado en su trono Jesucristo ya está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ¿quién es el que trabaja ahora en medio nuestro? el Espíritu Santo de Dios y uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios es que el fuego ¿cómo trabaja entonces Dios en la iglesia? con calor pero yo necesito que usted entienda que para que se cumpla la unidad de nosotros usted tiene que estar unido al Espíritu Santo por ende a Dios porque si usted está unido al Espíritu Santo usted entiende que el mensaje de la semana pasada por la hermana Zaira vino del Espíritu que es el que busca la unidad en su casa y así en cada casa donde se congregan y le dan espacio a él manifestarse entonces yo no puedo pretender que usted y yo pues te vuelvo contigo que Maribel y yo estemos unidos si ella ni yo estamos en el vínculo perfecto con el Padre yo no voy a poder unirme a Maribel si Maribel no ora yo no me puedo unir a Maribel si yo tampoco oro y sabe algo usted debe aprender porque cuando alguien le habla de separar usted debería de ser más exigente porque porque el Espíritu une no se para ¿quién te habló? no fue el Espíritu ahora vamos a ver ya está mire para allá esa pues si yo te dije ¿cuál fue la primera que íbamos a usar? exacto exacto usted sabe vio que hombre miren eso miren con ay Dios mío ven acá Andrade ven acá Roberto Junior no ¿por qué? no va a quitarle mira ya está viste ese es el que desune ven acá Gigantón ponense aquí cerquita aquí uno enfrente al otro que mirando al otro lado voy que la gente pueda ver ustedes dos son parte de una iglesia y Dios los quiere unir hasta ahora pues ustedes como que se saludan de lejos pues porque él te tiene miedo por los fortachones y tú le tienes miedo por los grandes y como que no saben pero Dios insiste como yo estoy haciendo ahora entonces ustedes dicen nos vamos a unir ¿cómo ustedes se unirían? ¿cómo ustedes se unirían? vamos a ver ¿cómo ustedes pondrían esos palitos? ellos dicen que va así ellos dicen que va así pero el Espíritu Santo porque ellos han sometido su voluntad es el que sabe es el que sabe yo no sé que tú crees así será bien o como tú lo harías pues ahora tú lo harías ahora tú decides no me digas a mí ahora tú decides y vamos únelo Espíritu Santo vamos trabaja trabaja y los que van debajo con la cubierta que vinieron a ver de cerca ah si se lo olvidó el guiñapo acuérdate que es allá que vas a trabajar es allá y tú les vas a decir cómo van a ponerlo ok ahora tomen control vamos toma control así es que los vas a pegar como ellos dicen o es como tú dices cómo es que los vas a pegar los vas a pegar como ellos dicen dijiste que no él fue el que dijo que no ¿verdad Pedro? que él dijo que no que no se podía así el Espíritu Santo no sé ¿verdad que no? ok él va poquito a poco démele un segundo en lo que los muchachos se adiestran aquí al lado mío démele un segundo que están ahí dale guante que se les calienta le estoy dando un título le estoy dando un título un poquito fuerte pero es lo que pierde el miedo conmigo y eso que desde ayer se lo expliqué no mire la llamita ciérreme el ojito no la mire no la mire no la mire vamos ya podemos mirar todavía dime si no miramos dime cierre no se me vaya a quedar ciego todavía no dice él no ha dicho nada pero yo hablo por él vamos ya 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 pero habla duro jesú oye no sé si ustedes lo han visto predicando como a él le gusta ahora ya lo pequito tú lo puedes tocar no sé lo puedes tocar ya exacto alguien está sintiendo los cantacitos encima de él mira si hay que hacer el señor ok una cosa ustedes dijeron que era de puntita dios dice que la unidad es por el medio ahora que va a pasar préstaselo un segundo a él suéltalo préstalo un segundo trata de romperlo cuidado con el guantito con el guantito ah mira dale con esto vamos a ver trata de romperlo pero dámele como seguro que no hay manera para mí como que le diste chongo dale ahí contra la madera aquí a ver dale contra la madera ok yo creo que yo creo que él tiene su punto bien hecho el espíritu santo te une por donde él te une y no hay nadie que te pueda romper préstaselo a él ahora a ver que él quiere demostrar su power también tú sabes dale dale duro 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 desquítate todas las que te hago dale ay bendito si yo creo que llegaste al punto no se puede tampoco 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 se puede romper que pasa si se enojan vuelvan y cojanlo vuelvan y cojanlo vuelvan y cojanlo que pasa si se enojan vamos se enojaron que pueden hacer que tienen que hacer rendirse él se rinde y tú te rindes y los hijos te dicen mira vamos vamos a arreglar esto vamos a unirnos porque cuando el espíritu santo une cuando el fuego se mete no hay manera que el vínculo se rompa y si el vínculo no se rompe usted va a dar el fruto que a Dios le agrada el capítulo 15 de Juan somos nosotros que le queremos decir al Señor no tú me vas a unir de esta manera no yo me voy a unir con estas condiciones y Dios ha tenido que dejar que alguno de nosotros decidamos donde va la soldadura y verla como se rompe para que acabemos de entender que es él es el que te ciñe aquí no hay libre albedrío aquí no hay yo estoy aquí hoy mañana ya aquí manda el espíritu santo que te dice confía confía el Señor te dice confía vamos a hacer otro gracias jóvenes saludense en el amor de Cristo se dieron duro se dieron duro a nivel de tubito esa es mi fuerza de choque esa es mi fuerza de choque me falta hay dos damas dos damas deja ver dos damas dos damas dos damas dos damas deja ver deja ver deja ver deja ver deja ver deja ver cómo hacemos eso de Tim Marín de dos pingües entonces lo que no saben las damas usted no sabe algo iglesia que inmediatamente usted le dice al Señor que no me llame a mí como acaba de hacer Jessica Agosto entonces el espíritu santo me la pone a ella fue tan cómico porque yo rompo mirada al frente y cuando pongo la mirada atrás ahí mismo le dice que no me llame a mí y que es lo que yo voy a hacer llamarla a ella échate para acá mi amor ay Dios mío ven acá el New York aprende Jessica no le digas eso que rápido me lo va a poner quizá depende con el sentido que lo hagas puedo volver a llamarte aguántense los guantitos vamos a ver creo que es uno y uno en esta ocasión ok vamos a ver dale primero a ella que ella decida no le digan nada vamos a ver como iría ese tubo como ustedes lo pondrían a Dios invéntate algo tú o Jessica vamos que se yo como ustedes pondrían esos tubos como ustedes estarían unidas bueno mira ella dice así ella dice así no sé a tres una sola vamos no son tres una tú la quieres así New York dice así como tú dirías como tú dirías como lo pusieron ellos ella es de las que le gusta copiar e imitar es más fácil el Espíritu Santo es individual aunque colectivo con el Espíritu Santo no hay imitación no trate de pensar que lo que le pasó a aquel le va a pasar a usted alabado sea el Señor como uno aprende ok entonces al maestro verdad que hoy le estamos diciendo que es tipo del Espíritu como es que va eso diga al Espíritu Santo Dios añade lo necesario que entre tú y el hermano alguien entendió ese pedacito Dios añade lo que pueda faltar para provocar el vínculo sabe lo que alguna gente decía antes Dios mío el día que tú seas pastor yo me voy y sabe algo esa gente que lo dice está conmigo porque Dios añadió lo que faltaba aleluya que pasa niurka tranquila tranquila ay Dios mío gladi tranquila que no le va a pasar nada varón tranquilo no te la vamos a hacer nada aunque yo se lo pero no no saque la cabrita por favor hay gente que se tarda en la unión del Espíritu porque se mueven hay gente que se mueve Dios y ahí usted está viendo que no está pasando nada y así hace al Señor le añade a lo que necesita tu unión y tú ni la otra persona se dan cuenta sino que quedaron que unidas ah mire para allá hay lo que sale un humito y eso es segundos nada más 8 7 6 5 4 3 2 1 trate de sacarlo vamos vamos pelearon mira para allá vamos lo que hace Dios lo hace bueno el mismo evento la única manera para desprenderse es la intervención el daño humano alguien que lo venga a picar pero ahora mismo entre ellas que es lo único que pueden hacer pedirse perdón reconciliarse rendirse y permanecer unida como el Espíritu ha dispuesto no hay manera de cambiar porque porque el Espíritu Santo cuando une no hay nadie que lo separe amado el mismo principio del matrimonio lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe estamos permitiendo que algo en la atmósfera nos cambie nuestro conocimiento de Dios nos turbe y nos siembre duda y si nos logra sembrar la duda muere la fe usted no puede estar permitiendo usted tiene que entender que nos tenemos que venir a rendir ellas se tienen que rendir y yo no estoy diciendo que hubiese enemistad entre ellos ni entre ellas esto no es el planteamiento que no haya celos que haya envidia no 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 estoy diciendo amado usted está aquí por obra del Espíritu Santo porque ya usted no se ciñe y en cuanto a lo que eso está bien en este lugar usted no debe de ponerlo en duda porque Dios no comete errores y Dios no permite que nadie lo mueva mire para allá ahora ella quiere hacerlo bonito usted tú quiere que te eligen ella quiere que le hagas mira así como en los zapatitos mira 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 ella quiere porque esa es niurca los demás imitación y tú que quiere que hagamos lo mismo no a ti no te interesa más que sentarte ella lo único que quiere es que yo la deje libre ok te dejo libre vete amame ay señor amado que de un ejemplo más bendito sea el señor Dios hace cosas nuevas Dios lo hace Dios lo hace por favor entiéndalo comprendalo comprendalo tú permites pasar acá Rudy si si aquí Liane tú vienes tú vienes aquí yo soy lo que yo obedezco tranquilo él pone usted que a veces nos hemos hemos estado dejando que el mundo nos ponga tan chiquito a Dios sube acá mi amor para que hagas la próxima si incluso por aquí hubiera subido mira si Lenny te ayuda si eso este diácono que viene por ahí caminando Jesús santo usted no puede seguir permitiendo que le hagan un Dios chiquito iglesia usted no puede seguir permitiendo que le hagan a su vida un Dios sin poder Dios es todopoderoso Dios está presente en nuestras vidas y presente en nuestras vidas se manifiesta en nosotros pero necesitamos volver a esa confianza esa relación esa intimidad tenemos que volver a esa intimidad con él tenemos que volver a esa relación tenemos que regresar a esa rendición donde usted pueda ver a Dios manifestarse en pleno Moisés lo vio Moisés no hizo nada no se defendió no argumentó no fue esa noche la Biblia no registra que hiciese alguna reunión de emergencia sino que dijo Dios se encargará de esta amenaza Dios se encargará de esta situación y al otro día vi una tierra tragándose el problema yo no voy a decirte que Dios vaya a tragarse un ser humano en este tiempo pero me parece que hay un Dios que puede tragarse tu problema y traerte a libertad de nuevo ay bendito sea Dios con un amén no puedo creer eso un amén y yo diciéndote que puede tragar en la tierra tragar tu enfermedad la tierra tragar tu situación Dios puede hacer cosas nuevas en medio de nosotros de nuevo pero donde está nuestra confianza habrá que volver a cantar los coros de antes mi confianza está puesta en tres y esos tres se convierten en uno habrá que regresar a aquello que nos acordaba del poder de Dios habrá que cambiar de algo sentimental a algo que declare la grandeza de Dios en nuestra vida para que día a día nos podamos rendir y entender que el Espíritu Santo es el que nos une el Espíritu no es usted usted no decide a mí me cae mal fulano por eso es que yo no estoy con él no usted no decide ¿cuántas veces él no me sacaba me decía yo con el pastor no quiero pero mire ahora mira me echa el bracito mira mira él me echa el bracito él me echa el bracito Jesús muchacha si llega a ser una película que mal nos quedaba eso es una cosa increíble ¿cuántas veces yo no he compartido ese testimonio? allí hay una reja que es testigo y no lo cuento para recordar el mal pero recuerdo ese día que él me dijo me voy de esta iglesia y no vuelvo más y esa reja es testigo ¿cuánto hace ya de eso Josia? 10 años yo me acuerdo ¿cuánto hace de eso? tú llevas de casado ¿cuánto? 8 como 10 años esa reja es testigo y lo único que dijimos vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude vamos a permitirnos a Dios y entonces si el Espíritu Santo no funciona te vas pero tú no te puedes ir al día de hoy al día de hoy hay un vínculo ahora el día de hoy hay un trato al día de hoy oiga va casi toma café conmigo y hablamos del evangelio y hablamos del poder de Dios y le damos y le damos gloria a Dios ¿qué sucede? que no podemos poner nuestra confianza en ese Dios eso es lo que yo quiero en esta mañana ¿cómo va? ¿por dónde vas? dime ¿qué vamos a hacer? que tiene esa muchacha elegante ahí gloria a Dios santo aleluya diciendo es culpa de él que ese tarde es culpa de él este hombre está haciendo aviones ahora aquí ahora es que mira ¿necesitas otro guante ella o no? no ella con uno tiene ok ahí vemos lo mismo con nuestra fuerza quedándonos en la decisión no podemos prevalecer ahora el fuego lo vamos a manifestar de una manera más clara igual que ahorita mira vente por aquí y luego de aquí vente por acá no suéltalo vente por acá sí vente por acá yo te lo aguanto ay estás más cómodo este le tiene miedo al fuego es que él le tiene miedo al fuego él le tiene miedo Dios mío con lo que yo cuento la prueba el quebranto la situación difícil oiga el sonido quizás eso es lo que le tiene miedo Lenny el sonido es como cuando usted escucha la maquinita del dentista ¿verdad? todos nos paralizamos con solamente oír el oh oh y porque está muy caliente y por eso lo puso ahí ¿se rompe o no se rompe? ¿Ruti se rompe? eso es lo que ha hecho el espíritu contigo en esta iglesia unirte unirte no hay manera no hay manera y yo sé que lo sabes no hay manera esta es tu casa aquí te trajo Dios a echar raíces y aunque estás cansada y aunque tendrás mil problemas y tendrás mil preguntas sin respuesta aquí está tu lugar de refugio escóndete en esa presencia siéntete amada vamos siéntete amada siéntete amada no todo el mundo te lo dice siéntete amada mira para allá eso no hay manera no hay manera bendito sea el Señor aleluya déjame darle un cantazo en el medio a eso espérate a ver déjame darle yo ah con este dale vamos a ver agárrenlo agárralo ahí y ya no hay fuego agárralo pero agárralo con fuerza le doy le doy primero se dobla antes de romperlo y que pasa sabe lo que pasa ah pastor le echaste a perder no porque Dios endereza lo poderoso es que no se rompe porque el vínculo del amor que está que opera con el Espíritu Santo no permite que usted se eche a perder aprenda a descansar en el Señor gracias jóvenes aprenda a descansar en el Señor deje de estar defendiéndose deje de estar permitiendo que le miren en su cabeza deje de este permitir que venga alguien a tomarle el pelo no no lo permita no lo permita ríndase Señor hoy yo rindo mi ser yo rindo mi voluntad yo rindo mi voluntad al tú rendir tu voluntad tú le permites a Dios hacer esto con el Espíritu Santo sellarte sellarte que aunque soplen vientos tú no vayas a experimentar la derrota hay otra persona y no voy a ser extenso con él pero hay otra persona que de repente logré encontrar la misma situación en dos ocasiones la Biblia me habla a mí de la historia de este jovencito que cambia los campos de Israel por palacio ya usted sabe que hablamos de quién de David David es ungido por Dios para qué para ser el próximo rey después de Saúl David estaba claro en algo ese es el ungido y eso nosotros lo dejamos ahí sin embargo hay que añadirle un pedacito a ese planteamiento porque de la misma manera que Moisés tuvo que aprender que Coré no lo podría tocar y que lo que realmente estaba haciendo era tratando con Moisés y no con Coré así también David tenía que entender que Saúl no lo tocaría y que lo que Dios estaba tratando era con qué con eso que había en David que lo podría traicionar como ocurrió con Saúl me di a entender me di a entender o sea Dios trata en nosotros con situaciones de terceros pero no es que está tratando con el tercero está tratando conmigo conmigo y que está tratando conmigo pastor el que yo no manifieste las mismas características que estoy enfrentando ahora vamos a ver quién era Saúl usted sabía que el Saúl es una persona que pudiera ser súper admirable en cuestiones de reino y de guerra Saúl es el primer rey por ende es el rey que establece el reino Israel no existía como reino y cuando Dios unge a Saúl Saúl logra unir las tribus como reino Saúl logra establecer un ejército cuando tampoco en Israel existía un ejército Saúl es una persona que alcanza una serie de cosas le menciono alguna otra más ganó batallas con el poder de Dios ganó batallas al principio este hombre iba a la guerra en el nombre del Señor y ganó batallas este hombre este hombre fue bautizado con el Espíritu Santo cuando fue ungido irás por el camino hacia tu casa y al doblar la esquina serás lleno del Espíritu Santo incluso este hombre profetizó la Biblia dice que después encontrarás a un grupo de profetas y te unirás a ellos así que este hombre bautizado por el Espíritu este hombre profetiza se vuelve un profeta este hombre establece un reino este hombre forma un ejército de la nada este hombre gana batallas pero a pesar de eso este hombre jamás enfrentó en él eso que lo podría destruir como era la envidia y el celo este hombre no trabajó con su interior este hombre no se rindió señor si me das la oportunidad de ser rey yo me rindo ese hombre no hizo eso y que ocurre se corrompió hoy estamos viendo como mucha gente lo que pide es poder y poder y poder y poder y poder y terminan corrompiéndose porque porque no se trata de pedir poder nada más se trata de rendirse amén que ocurre cuando David llega al reino llegó a aprender a ser rey no aprendió a esquivar las lanzas ese fue el primer curso que le dieron el hombre acababa de destruir a David a Goliat lo venció con la onda salía verdad y Dios lo hace uno de de sus escuderos de los escuderos también le dio un ejército o parte de un regimiento o de un pelotón para salir a algunos conflictos sin embargo cuando estaba en palacio aun cuando estuviera tocando el arpa de repente tenía que 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 evadir las lanzas así que este hombre Dios lo unge como rey para evadir la lanza a ti y a mi nos han ungido y a veces no nos percatamos para que nos ungen pensamos que para una cosa y no nos y no logramos hacer el click de darnos cuenta que Dios está de otra forma tratando con nosotros algo que aprender cuando a ti te tiran una lanza que tu haces Harry te la esquivas y que haces después miras para atrás a ver si le di a otra persona y que haces también tu no haces nada ay yo quiero a alguien que es un sinvergüenza este es muy santo que tu haces oye pero tu 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 tenias que eres santo que tu haces la tiras para atrás ay no me hago en la fiesta aburrido el muchacho te tiran la lanza puede ser que la esquives si puede ser que mires a ver si no le dio a más nadie pero cuando la coges la vas a tirar verdad que si que hace a David tenemos un David medio nuestro David nunca devolvió la lanza usted se había puesto a pensar en eso cuando lee la historia nosotros volvemos volvemos vamos a los eventos wow Goliat David Saúl a sus miles y David a sus diez miles y vemos eso y que tocó arpa y los salmos pero hay detalles que nos enseñan tanto y uno de los que yo quiero que tu veas es que al igual que Moisés no hizo nada David tampoco hace algo David no le responde la amenaza que le presenta Saúl porque porque David está pensando que está delante del ungido y el dice este hombre yo estoy claro lo puso Dios lo quita Dios yo no me voy a meter con él yo le dije que con Moisés yo aprendí que Dios lo pone a usted y Dios es el que lo quita a usted es el mismo principio que está aplicando David lo único que ahora lo proyecta en una persona mire lo interesante él sabía ir a atacar filisteos él sabía ir a atacar los cananeos sin embargo ante el rey no tomaba acción porque el rey era puesto por Dios el día que tú comiences a creer que Dios te puso los que te quieren atacar van a tener que empezar a qué a respetarte ahora qué más ocurrió en ahí qué más ocurrió en esos momentos así estuvo no fue una era casi todos los días quédate como David ahora si si no me la vas a empezar ahora la tira era quédate como David papi era casi todos los días Saúl llegó a aborrecer tanto a David que casi todos los días le tiraba la lanza y eso provocó que David saliera corriendo no eso es otra cosa que hay que aprender que es lo que hemos establecido ya en esta mañana si Dios te trajo a palacio no hay nadie que te saque de él pastor pero David se fue porque David se fue porque Jonatán le dijo que se fuera sino David se quedaba ahí resistiendo las lanzas yo no sé a quien Dios le esté hablando pero Dios te está diciendo estad quietos y conoced que yo soy Dios David se quedó hasta el día que tiene que salir corriendo el día que sale corriendo llegó a donde hay una cueva que a todo el mundo le gusta la cueva de Adulán sabe porque la gente le gusta la cueva de Adulán aunque habían cientos de cuevas era grande era espaciosa aunque todas eran húmedas pero la vista todavía señalaba Jerusalén y ahí comienza este hombre a demostrar un carácter porque ahí Dios le permite estar cerca en dos ocasiones una afuera y una adentro contra Saúl sin embargo este hombre no toca Saúl pero ahora se añade algo no solamente no lo voy a tocar porque es rey sino que no lo voy a tocar porque no voy a ser igual que él no nos habíamos quedado pensando que David no toca al rey porque es el ungido David no toca al rey solamente porque es el ungido sino porque él necesita vencer el Saúl que hay adentro al igual que Moisés tenía que vencer su Coré David tenía que vencer su Saúl Dios está mirando a quien iba a colocar en el reino se había arrepentido de un Saúl no se podía dar el lujo de un segundo y en las dos ocasiones a pesar de que los seguidores se enojaron yo no sé si lo quiere ver así déjeme planteárselo mejor te rodea tu ejército y te dicen toma la lanza y traspásalo lo que la gente no sabe es que detrás de ella hay otro ejército el del cielo los ángeles están listos para intervenir tu ejército está listo para intervenir y de repente tú decides honrar no tu ejército sino al segundo el del cielo ay no 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 usted como que no lo está entendiendo de repente hubo un descanso con los ángeles porque dijeron realmente este es diferente a Saúl Dios va a poder confiar en este usted conoce la historia que cuando David sale a la puerta en esa ocasión que él está lejano le dice rey Saúl y llamó a su a su general y le grita miren a su alrededor si esta no es la espada y la vasija de tomar agua y de repente allá escucha la voz del rey que le dice David hijo mío eres tú si soy yo Saúl porque me persigue y dentro de la conversación al final hay algo que le confirma David realmente has sido bueno diferente que yo habló de la diferencia que había entre él y el otro entre él y David él lo dijo lo tuvo que reconocer has sido mejor que yo yo te persigo para matarte pero tú me has dejado la vida tú eres diferente y dijo algo realmente tú vendrás a ser el rey de Israel el mismo rey por primera vez confirma que la actitud de aquel hombre lo hace digno de heredar el reino alabado sea Dios tu actitud te define tu actitud te define tienes que ser diferente no podemos imitar a los demás no podemos seguir lo que nos dicen te trajeron a casa te unieron te unieron oye te unieron bendito sea el Señor te unieron te unieron no fue el hombre fue el espíritu fue el espíritu fue el espíritu te unieron permanece permanece confía 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 porque aún aún tus enemigos aún alguien que te quiere mover te va a tener que decir realmente tú eres diferente nos gusta predicar de los dos espías nos gusta decir que hubo dos diferentes reconocemos a Josué y a Caled decimos que fueron grandes decimos que conquistaron pero que era lo que había en ellos un espíritu diferente y yo te estoy diciendo en David hay un espíritu diferente él dijo no me voy a contaminar con Saúl no lo voy a imitar más adelante usted sabe el fin de la historia Saúl muere en el campo de batalla el arco es tomada Jonatán muere en el campo de batalla David es ungido en Hebrón y David luego es ungido rey de todo Israel hizo misericordia y la Biblia lo establece como un rey diferente el hombre que se aprendió a someter a alguien que tenía autoridad sobre él oiga bien eso es importante para yo ir terminando mi historia en este momento David no me está enseñando que contra esa persona que tiene autoridad sobre mí yo me voy a conducir diferente porque a pesar de que él tenga autoridad si Dios me puso él no me puede tocar amén ay usted dos y media es temprano si yo hacía dos semanas que me había perdido aquí aleluya voy voy entonces déjeme brincar a la otra parte pasan los años David reina usted conoce la historia una de sus hijas es difamada vamos a llegar al punto clave aparece un príncipe uno de sus hijos se paraba en el parque todo el día allí en la plaza y todo el día cortaba aquellos que iban a buscar juicio y comenzó a ejercer juicio sobre Israel y hablar de sueños y hablar de restauración y comenzó a mentir y a manipular al pueblo se acuerda Absalón Absalón comenzó a hablarle a las personas de que él podría ser un mejor rey lo interesante es que David lo sabe porque los reyes lo saben todo aleluya hay alguien David que está tratando de tumbarte el palo hay alguien que te está cerruchando el palo hay alguien que está moviendo tus raíces pero la Biblia dice que David no hizo está aquí y se fue me quedé solo la Biblia dice que David no hizo David que está pasando te están tumbando el kiosco ahí están los profetas ahí está el sumo sacerdote ahí están las mujeres la mamá de Salomón ahí está todo el mundo y él sigue diciendo no voy a hacer nada se subleva Absalón hacía más de un año que estaba preparando esa sublevación entró al palacio como rey David le dio permiso de ir a hacer los votos David sale corriendo Absalón se acuesta con las concubinas y David no hizo nada días más tarde Absalón muere en la batalla provocada por el Señor y David cabizbajo entra y regresa a su casa no recibe al ejército hay que amonestarlo y decirle que reaccione sin embargo algo queda para la historia el rey que no había hecho nada con aquel que tenía autoridad tampoco haría nada con aquel que estaba debajo de él David prefirió seguir seguir siendo David y no convertirse en un Saúl 2 mucho menos en otro Absalón David dijo Dios me puso Dios me quita pero las estrategias del mundo no van conmigo un espíritu diferente yo quiero que usted se grabe eso hoy yo quiero que usted se grabe eso hoy nuestro trabajo en la iglesia es aprender a confiar en Dios a plenitud a plenitud mire amado mío le tengo una manera de saber si usted ha rendido su voluntad ahora así que ya voy mire yo creo que lo que me quedan son las migajas ya le dije la segunda parte de la historia y se la conté bien rápido Absalón dura más pero mi yo le he testificado a ustedes que cuando estaba en esta casa yo me retiraba y me ponía a orar y cuando aquí al frente donde está nuestro estacionamiento prendían el pop a la vez comenzaban a hacer unos sándwiches espectaculares y mientras lloraba yo veía flotando el hot dog el hamburger el pastrami el bistec la tripleta el cubano y pasean así yo así y en ayuno por eso es que yo hablo tanto de comida en los ayunos porque Dios me enseñó así pero pasaba algo era la falta de concentración le tengo a una estrategia usted quiere saber si usted ha rendido su voluntad sea sincero con usted mismo cuando ora si cuando usted ora le sucede lo que a mí que usted comienza a pensar en todo menos en la oración y usted se ve soñando y usted se ve predicando y usted se ve haciendo otra cosa las mujeres se ven lavando cocinando durmiendo yo no sé lo que usted si usted se ve así le tengo noticias rinda su voluntad usted sabe por qué porque hasta que usted no le rinda la voluntad al Espíritu Santo usted no le va a poner el empeño que necesita la oración porque la Biblia establece que la oración es que tú entres a la cámara secreta y tengo que decirte que tu voluntad no le gusta entrar a la cámara secreta y dice que cuando entres a la cámara secreta cierres la puerta a la voluntad tuya y mía tras que no nos gusta entrar a la cámara secreta mucho menos cerrar la puerta te tengo noticias aprende a entregar tu voluntad y lo vas a notar en la medida en que ores cuando ores rinde tu voluntad ponle empeño deja de volar con los pajaritos preñados deja de pensar en la comida deja de pensar en divagar aprende sometete consejo comienza a escribir tu oración para que tu voluntad se fije en el papel una vez tu voluntad se someta una vez tu voluntad se rinda no necesitarás el papel y habrás hecho lo que el espíritu quiere que hagamos es tiempo de rendir nuestra voluntad y aprender a confiar cada día más en él bendito sea el señor creo que ahora entiende tomaré la copa de la salvación no hay duda al respecto voy a padecer voy a sufrir pero la voy a tomar ya no me ciño yo e invocar el nombre de Jehová lo voy a invocar lo voy a invocar voy a dejar de pelear con mis fuerzas voy a dejar de intervenir voy a confiar más en Dios y voy a provocar que en mi muera Saúl que en mi muera Absalón que en mi muera Coré pero lo que Dios ha hecho conmigo nadie más lo podrá romper no nadie más a mi Dios me trajo a mensajero no no hay manera no hay fuerza de hombre no hay fuerza de hombre que te saque que te saque de donde Dios te ha puesto entonces en vez de estar luchando contra eso procura dar fruto fruto que agrade al Señor Juan capítulo 15 fruto fruto que le agrade fruto que le agrade esta mañana me sentía bien contento bien alegre ¿por qué? ¿por qué iba a predicar? no ¿por qué iba a enseñar esto? no me sentía bien contento porque Jason está predicando me sentía contento porque Obi está cantando me sentía bien contento porque Yomar estaba presidiendo me sentía bien contento porque el viernes Ruth estaba ministrando con su esposo me sentía bien contento porque hacía un resumen la semana pasada o la anterior tú estabas ministrando una de las luchas más fuertes que he tenido es que usted no se me muera ahí una de las luchas más fuertes que he tenido es que usted desarrolle su ministerio y nada más hay 52 domingos en esta casa pero si a esos a esos 52 de una iglesia se le suman los 52 de las otras 50 por 5 son 250 oportunidades al año para que muchos más prediquen muchos más ministres y veamos el desarrollo de los ministerios estamos bien contentos estamos bien felices por el cumplimiento y venía decidido a decírtelo ríndete 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 tu voluntad ríndela ríndela y entiende como me enseñó andréo y termino le llego a mi esposa que puede ir pasando se lo repito para que alguien más se grave él me dijo si Dios te puso nadie te podrá quitar y no importa que brillen no importa que sean mejores que tú si Dios te puso nadie te podrá quitar así que gloria a Dios por los predicadores de esta casa gloria a Dios por los ministerios de esta casa gloria a Dios por los que resplandecen en esta casa vamos a la conquista iglesia vamos derecho y hacia adelante le invito a orar conmigo si usted reconoce como le di la egip no me lo tiene que confirmar a mí pero le invito a orar si usted de los que se pierde en la oración sepa que necesita entregar su voluntad para que no siga pensando en comida ni en limpieza a la hora de orar para que entre a su presencia y pueda hablar concreto ¿verdad? pueda hablar con seriedad con su Dios y Dios revelarse porque Dios se quiere revelar al hombre ¿sabe amado? Dios se quiere revelar al hombre es el hombre el que se resiste el altar está abierto si no donde estás ora tómate un segundo ya en breve viene la pastora por ahí tómate un segundo donde estás y yo hago oración perdón Señor años como te dije esta semana años leyendo estas historias años asombrados porque se abrió la tierra años asombrados porque David fue rey años asombrados porque Absalom murió sin embargo debería de asombrar aprender a asombrarme más porque tu palabra es como un tesoro que rebuscas y rebuscas y siempre encuentras porque me acabas de llevar a algo Señor que jamás pensé si debemos de asombrarnos porque la tierra se abre más debemos de asombrarnos porque Moisés no hizo nada si David es rey más nos debemos de asombrar porque no devolvió las lanzas si Absalom está muerto más nos debemos de asombrar que no fue por mano de David no fue ni su orden porque la orden fue preservarle la vida gracias entonces por el ejemplo más grande Jesucristo que enmudeció y no abrió su boca ante Pilato no se defendió ante el Sanedrín tampoco y solo abrió su boca para cuando iba a ser colgado decir perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús estaba seguro que de donde había venido allí iba a regresar en breve Jesús estaba seguro que el que lo había enviado estaba por recibirlo el que le había dado vida se se devolvería de nuevo a ese es la confianza como dicen las cartas esa es la confianza que tenemos que Jesucristo venció pero hoy le estamos dando a esa victoria el planteamiento de que donde Dios te pone Dios te honra bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Señor rendimos nuestra voluntad y Señor rendimos nuestra voluntad y y ahí se va Señor amado el Coré ahí se va Señor amado Alevanzas el Saúl y ahí se va el Absalón gloríficate Señor gloríficate en esta mañana y ayuda a mis hermanos a entender y a comprender y que cada vez que se vean perdidos en la oración no se levanten que de hoy en adelante asumamos una actitud cada vez que me distraigan mi oración haré un alto para decir vuelvo y te rindo mi voluntad porque hasta que no tengamos voluntad de orar no importa si queremos orar siempre nos distraeremos Señor que se grave la voluntad de orar de hablar y de crecer de madurar en ti en el nombre poderoso de Jesús milagros y señales acompañará esas experiencias revelará planes agendas sueños mostrarás ideas planos tantas cosas reservadas que están servidas en la mesa y no hemos podido ver pero de hoy en adelante aunque sea uno Dios dos tres Señor Abraham se atrevió a hablar desde cincuenta que harán la diferencia y que comenzarán a disfrutar de los manjares que por años has dicho que hay en la mesa glorificate Dios yo los deposito en el hueco de tu mano los que pasaron al altar los que oran conmigo en su silla los que se arrodillaron en su silla los que participaron aquí hoy Dios toda la gloria es tuya amén Señor amén